Hola papi Hola Nati ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaste? Nati, parece que nos están persiguiendo Hay que tener cuidado Cuidado Nati, que ahí viene ¡Arriba las manos! ¡Corre, corre! ¡Corre Nati! ¡Cuidado Nati! ¡Mira, mira! ¡Agáchate, agáchate! Nati, ¿estás bien? ¡Vente! ¡Rápido, rápido! Ven, ven para acá ¡Cuidado! ¡Ya va! ¡Viene un cohete! ¡Cuidado! ¡Tírate! Papi, no puedo más ¡Cuidado Nati, una piedra! Papi, ya vienen los robots ¿Dónde? ¡Cuidado Nati! ¡Agáchate! Nati, ya se fueron, Nati ¡Oh! Yo creo que ya nos salvamos Mejor es que te vayas, mi amor ¡Dale! ¡Rápido! ¡Cuídate! Nati, Nati ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que te estabas moviendo Estabas soñando que era una pesadilla Sí Sí ¿Qué te pasó, mi vida? Nada, fue realidad No, no, se estaba aquí Chica, estaba acostadita Vamos, vamos ¡Vamos, que te agoté la cámara ¡Gracias! ¡Gracias!